Se adoptan medidas de refuerzo, de ninguna forma se restringe el acceso a servicios básicos. Es decir, no se van a tomar medidas que restrinjan el acceso a alimentos, a medicamentos o a servicios de emergencia. Eso siempre va a estar disponible y es importante saberlo, que la gente sepa que si tiene alguna emergencia, en estos casos puede hacer los traslados. Lo primero es, para este fin de semana, y por eso lo anunciamos con antelación, para este fin de semana, es decir, del viernes 3 de abril hasta el martes 7 de abril, se ampliará la restricción vehicular nocturna en todo el territorio nacional y esta ampliación será de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Es decir, la restricción vehicular sanitaria nocturna este viernes 3 de abril y hasta el martes 7 de abril se ampliará desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. En la primera etapa, reitero, del viernes 3 de abril al martes 7 de abril, no podrán circular vehículos después de las 5 p.m., salvo las excepciones. Durante el día, únicamente podrán circular las placas autorizadas. Se procederá al cierre de establecimientos con permiso sanitario de atención al público y se restringirá el transporte público de larga distancia. Se mantendrán los servicios de alimentación a domicilio. La restricción nocturna ampliada es de las 5 de la tarde a las 5 a.m., a partir del viernes a las 5 p.m. La restricción diurna aplicará de las 5 de la mañana a las 5 p.m., a partir del sábado a las 5 a.m. No se permitirá el tránsito vehicular según el número final de la placa de circulación. En los siguientes números, el sábado, vehículos cuya placa finalice en 0, 2, 4, 6 y 8, es decir, los números pares. Domingo, vehículos cuya placa finalice en 1, 3, 5, 7 y 9. Lunes, vehículos cuya placa finalice de nuevo en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. Y martes, vehículos cuya placa finalice en números impares 1, 3, 5, 7 y 9. Se van a reducir al mínimo el transporte público de larga distancia, únicamente con dos carreras diarias. Las rutas restringidas corresponden a las que cubren distancias mayores de 75 kilómetros. Esto fue acordado por el MOP y el CTP con el sector de los transportistas. Se hizo en un proceso de diálogo y conversación. Se cierra en los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y atención presencial al público. Se permiten servicios a domicilio y se permite el servicio de modalidad taxi. Eso en la primera etapa. En la segunda etapa, del miércoles 8 de abril, miércoles santo, al domingo 12 de abril, domingo santo. Por estos cinco días se aplicarán restricciones a la circulación de vehículos, intercambio de servicios y tránsito de personas, en virtud del Estado de Emergencia Nacional. Ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Emergencias y Prevención del Riesgo, respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de imponer restricciones temporales durante una emergencia. Salvo los casos exceptuados que, como he dicho, estarán manifiestos en la directriz, se suspende la circulación de vehículos y tránsito de personas. Se garantizará el acceso a supermercados, abastecedores, pulperías y servicios de salud y farmacias sin restricción horaria. Pero el traslado en vehículos quedará sujeto a las placas autorizadas por día. Se suspende todo transporte público, salvo transportes especiales de actividades productivas esenciales y servicio de taxi. No habrá circulación de vehículos por las vías públicas. La lista de excepciones será comunicada el día de mañana. Se suspende todo el transporte público, salvo transportes especiales de actividades productivas esenciales. Hay restricción vehicular con las siguientes excepciones, acceso a supermercados, farmacias y centros de salud. En el caso de los supermercados, las farmacias y las excepciones únicamente podrán circular El día miércoles 8, vehículos cuya placa finaliza en 0 y 1 El día jueves 9, vehículos cuya placa finaliza en 2 y 3 El día viernes, vehículos cuya placa finaliza en 4 y 5 El día sábado, vehículos cuya placa finaliza en 6 y 7 Y el día domingo, vehículos cuya placa finaliza en 8 y 9 Todo esto se busca para minimizar las contracentraciones y que sigamos como país aplanando la curva Y que sigamos como país protegiéndonos Eso es lo que buscan estas medidas en el marco de la Semana Santa Muy importante, el día lunes 13 de abril volveremos a las restricciones que hoy están vigentes Es decir, estas que hemos anunciado son para el periodo en cuestión Y el día lunes 13 volveremos a las restricciones que hoy están vigentes Gracias 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 Gracias